El Evangelio según San Marcos Capítulo 4, versículo 35 al 41 Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús en la misma barca en la que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento Y las olas se estrellaban contra la barca Y le iban llenando de agua Jesús dormía en la popa Reclinado sobre un cojín Lo despertaron y le dijeron Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento Y dijo al mar, cállate, enmudece Entonces el viento cesó y sobreviene una gran calma Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿Quién es este? A quien hasta el viento y el mar obedecen Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este episodio, aunque tiene un claro sentido cristológico Y se centra en la pregunta ¿Quién es este? Tradicionalmente se ha hecho de esta narración una lectura eclesiológica Ya desde Tertuliano La barca se entiende como la imagen de la iglesia En la que Jesús acompaña a sus discípulos La comparación es muy gráfica Y puede dar pie a numerosos paralelismos Una cosa es clara Solamente quienes tengan conciencia de pertenecer a la iglesia Es decir, se sienten embarcados Que trabajan realmente en la evangelización Podrán vivenciar y comprender la presencia de Jesús entre los suyos Solo formando parte de la comunidad Se puede tener experiencia de las dificultades de esta Y del sentido fortalecedor de la presencia de Jesús Desde fuera no es posible comprenderlo Para el pensamiento bíblico El mar tiene el significado de guarida de las fuerzas del mal La iglesia navega en un ambiente Donde no le es favorable Y amenaza a veces con destruirla En el mejor de los casos Como todo movimiento Ha de vencer resistencias y dificultades Si quiere avanzar La finalidad de una barca es navegar Así la iglesia se mueve hacia su puesto de destino Si permanece demasiado tiempo anclada Correrá mayor peligro de que se pudra su casco Por eso es necesario que mantenga su dinamismo Trabajando por su misión Que es la evangelización Y de ahí vendrán Las oportunas correcciones O golpes de timón Las velas representan El espíritu de Jesús Que va guiando la nave de la iglesia Ella, zarandeada por las fuerzas del mal No será fácil llegar al destino Las corrientes de agua Podrán ser aprovechadas Para una mayor velocidad Y suavidad Mientras siga en la dirección Del rumbo deseado La iglesia en cambio Formada por hombres No está exenta de las dificultades Buenas provienen del entorno Pero otras surgen en el interior mismo De la comunidad La historia de la iglesia Muestra que las dificultades externas Suelen tener un efecto purificador Dice San Ambrosio Nos ayudan más los que nos persiguen Que los que nos alaban La realidad es que las dificultades Grandes o pequeñas Siempre están presentes Como las olas del mar Y todas las barcas que navegan Padecen la tormenta La iglesia no es una sociedad De perfectos Por eso hay que contar Con los problemas Surgidos De los que forman parte de ella Puede ser el cansancio La pérdida de equilibrio En los golpes de timón Y el miedo se hace presente El mar siempre parece el mismo Y da la impresión De que no avanzamos ¿Qué hemos conseguido Después de tanto esfuerzo? En el barco O en el avión La impresión de inseguridad Es mayor que en la tierra firme El miedo puede hacer su aparición Esto es peligroso La falta de fe La sensación de estar perdidos La falta de oración Puede hacer que la travesía Sea poco feliz La barca no naufragará Pero ante unos rostros tan serios Pocos se animarán a subir a ella Al igual que la barca de Pedro La función de la iglesia Consiste en llevar la palabra de Jesús A tierra de paganos De ahí que la iglesia No es una barca refugio Sino una barca misionera La presencia de Jesús Es lo que constituye la fuerza La seguridad Y la esencia de este navegar Solo con él Se garantiza el éxito final Sentimos su ausencia Cuando no la integramos En nuestra vida En nuestra oración Entonces sí sentimos la tormenta Gritemos como los apóstoles Señor Aumentanos la fe Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones